Música Sci-Hub se trata de un sitio web que otorga acceso inmediato y gratuito a una enorme cantidad de artículos científicos. Esta plataforma se basa en que puedes acceder gratuitamente a aquellos artículos publicados por las principales editoriales y distribuidoras académicas digitales que son accesibles en las páginas correspondientes. Con respecto a su uso, la plataforma es realmente sencilla e intuitiva. Alexandra Elvaya, desarrolladora de software y neurocientífica de Casijastán, licenciada en ciencias de computación, ingresada a la Universidad Técnica de Casijastán, También estudió seguridad informática en Moscú y Friburgo. Trabajó en un sistema de seguridad que permitiría reconocer a las personas identificando los patrones de sus ondas cerebrales. Bueno, ahora vamos a proseguir en cómo utilizar Sci-Hub. Primero abrimos cualquier navegador y en el buscador escribimos el nombre de Sci-Hub. Ingresamos en el primer link que nos arroja este buscador. Y por mencionar que Sci-Hub acepta URLs DOI o PND. Vamos a probar con URL. Primero buscamos una biblioteca como que es Taylor y Francis. Ingresamos y con palabras claves buscamos el tipo de tema que uno quiere encontrar. Por ejemplo, en este caso, el concreto. Seleccionamos cualquier artículo. Y copiamos nuestro URL. Lo ingresamos a la página de Sci-Hub. Le damos a Open. Y nos libera este artículo ya para descargar o leer completamente. Cabe mencionar que, por ejemplo, en Taylor y Francis, este artículo, para leerlo, necesitamos una suscripción mínima de 55 dólares. La otra forma sería copiando el DOI. Copiamos el vínculo. Y en la misma página de Sci-Hub lo ingresamos. Lo desbloqueamos. Y tenemos este mismo artículo ya desbloqueado. También cabe mencionar que hay como guardarlo en nuestro computador. Y ahorita vamos a proseguir a buscar un artículo que tenga PND. Y en este nos vamos a la base de datos de PugMe. Ingresamos a la biblioteca. Igualmente. Pum. Una palabra clave. Buscamos el tipo de tema que queremos encontrar. Cogemos y seleccionamos cualquier artículo. Y aquí nos alojan unos números. Este es el PND. Seleccionamos esta serie. Y en Sci-Hub le insertamos. Desbloqueamos. Le damos a Open. Y ya tenemos gratuitamente el artículo. Eso sería todo. Muchas gracias.